Venga, y usted llegaba y salía y se asomaba a la ventana y de verdad era The Weather Channel, uno decía, uy, hoy está haciendo sol, qué rico, y salió el agua y le decía, esto es puro sol de agua, mijo, no vaya a salir. Y hoy estamos hablando muchísimo de redes sociales, de internet, de aplicaciones, porque hoy es jueves de tecnología, para que ustedes estén al tanto de todo lo que está pasando en el mundo. Y les cuento que se acerca o se aproxima la media maratón y ya está la aplicación oficial. ¿Ya? También para las personas que se van a presentar en esta media maratón y perfecta también para quienes practican deporte, puesto que ayuda con consejos prácticos a llevar una vida sana, a formar hábitos saludables y a lograr un excelente desempeño en la carrera. Ahí está la aplicación de la media maratón. Y si seguimos con aplicaciones y con cosas para ustedes, niñas y los señores también, que les gusta arreglarse y estar un poquito mejor, en esta aplicación, en esta aplicación, ruedala por allá, Don Mupi, se encuentra una gran cantidad de videos tutoriales para aprender peinados, niñas. Ay, ¿cómo así? Maquillaje. No se interesa. Hacer uñas. Muy bien. Y el cuidado de la piel. A usted que le gusta mantener las manos bien arregladas, Don Pablo César. Gracias. Dentro de las curiosidades de esta app o aplicación, podemos encontrar un espejo que ayuda para realizar los tutoriales. Así que mire, ahí está. Es decir, la tablet o el celular se vuelve un espejo. ¿Cómo es que se llama? La aplicación se llama Beauty. Veauti. Veauti o Beauty. 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 Ahí está, qué chévere, ¿no? A veces uno no sabe cómo maquillarse para no parecer todos los días igualito. Los peinados, las uñas. Ahorita que está tan de moda el nail art, donde uno se va haciendo diseños de uñas, pues ahí ve todo este tipo de opciones. Sí. Y en el celular o en la tablet que se vuelve un espejo, va aplicando pues todos estos truquitos. Bueno, y es que muchas de nuestras televidentes son unas señoras hermosísimas que al igual que nuestras mamás, nuestras tías, han empezado a entrar al mundo de la tecnología recientemente, ¿no? Sí, sí. Por eso este programa, tienen que estar muy atentas porque aquí vamos a aprender cómo manejar un poco las aplicaciones, cómo va la tecnología, todo ese mundo, las redes sociales, que por ejemplo, a mi mamá le ha costado un poquito, pero ahí va, yo la felicito porque de verdad que la veo bien. La mía, por ejemplo, también, que si tienen un teléfono inteligente, ay, que es que me da miedo abrir el Twitter, venga, hombre, abrámoslo y mire qué es lo que es Twitter, si le gustó bien y si no también, ¿cierto? Y todas las aplicaciones que mire, que puede ver esto, que puede mirar los tutoriales, que puede tener redes sociales como las de nosotros, que por ejemplo la de Moni es monirayalpizomolano, monirayalpizomolano en Twitter y en Instagram, arroba monimolano. ¿La de Carito? Ana, yo en al piso, caroliver es mi Twitter y carolina.oliver es mi Instagram. Oigan, Twitter que va creciendo, pero impresionante. Qué chévere, ¿no? El mío es arroba paulocercortes en Twitter y en Instagram, pero estoy un poco andando nada en Instagram porque cambié de aparato, entonces se me olvidó la clave. Pero mande correo para que el Twitter sea muy fácil. Ahorita, Pablo César, mire, esté pendiente del programa y nosotros le enseñamos cómo hacer. Por favor, va a estar pendiente. Sí, sí, sí. No, 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 no.